... Ok, pues Nosotros continuamos con nuestro programa de Medicina Naturista Vamos a la mañana con 20 minutos Tiempo de la ciudad de Puebla de Zaragoza, México Segundo video del día 16 de octubre Del año 2017 Y pues estamos hablando de muchos factores Ya hablamos del calcio Si usted consume demasiado calcio le van a dar Piedras, le aparecen piedras en los billones O piedras en la vesícula de hierro Tenemos dos extractos muy fuertes Se llama el extracto R Y el extracto R2, una combinación De plantas medicinales que te van a ayudar A tratar, a deshacer Pulverizar, pulverizar las piedrecillas No las vas a arrojar en sí Si no se pulverizan Tal y como se constata en un ultrasonido Que revisé el día sábado En una paciente que vino a consulta Y que precisamente la señora Tiene cirrose hepática Pero cirrose hepática, diabetes tipo 2 Estaba mal controlada Pero miren, gracias a Dios vino desde febrero Cuando ella llegó Por primera vez tenía Tenía un problema este De lo que son la Asitis, líquido de asitis En la cavidad abdominal Al igual que tenía El problema este de Aparte del líquido de asitis Tenía La vesícula muy hinchada Tenía una piedra De 6 milímetros Y bueno Estaba muy mal Con agua en la tanza Por la cirrose hepática Producida por el hígado graso No porque hubieran tomado licor Y la mayor parte de las diabéticas Padecen esto Gracias a nuestros tratamientos Naturistas A que acudió con nosotros Que somos facultativos Somos médicos Cirujanos Parteros Y que yo desde hace 33 años Me dedico a la práctica Y bueno A la práctica Y a aplicar Todos los sistemas naturistas Los sistemas de Terapias alternativas existentes A ver si por haber La señora se compuso Y que creen Que pasó con su piedrecilla En lugar de tener Una piedra de 6 milímetros Se fracturó la piedra Y ahora tiene un litro De 4 milímetros Y otro de 1 Y a esos no le van a dar lata Porque va a seguir tomando Nuestros productos naturistas Para las piedras Pero el hígado El hígado está súper Estaba hinchado No, estaba pequeño Está mejor ahora El vaso ya disminuyó De tamaño Tiene esplenomegalia Producto de la Hipertensión mortal Y ya no tiene agua En la panza Desapareció Al desaparecer El agua en la panza O la hidropecía O líquido de asitis Significa que la señora La señora del hígado Ya está funcionando De maravilla Soy tu amigo Tu servidor El doctor Antonio Chávez A ella le indicamos El tratamiento Con el extracto R1-R2 Para las piedras De la vesícula También tenemos Estiren para los riñones Se toman 30 gotas De cada uno Tres veces al día En agua simple Y el cardo mariano Dos tabletas Con el desayuno Dos tabletas Con el desayuno Búscanos Pídelos Por Pídemelos Al celular 22 25 47 22 89 22 25 47 22 89 En la ciudad De Puebla Zaragoza México Y te los enviamos Hasta tu casa Hasta tu hogar En cualquier parte De México Se llaman Tabletas De Cardo Mariano Marca Doctor Antonio Chávez Tabletas Y extracto R1-R2 Con mi marca Con mi fotografía Doctor Antonio Chávez Por cierto Este En 15 días Les avisamos A partir de hoy lunes En 15 días Vamos a comenzar A consultar Otra vez En Cholula Estamos a 16 de octubre Estamos hablando Que El 22 No Sería El 21 Para el 28 De octubre 28 de octubre Comenzamos A consultar En la ciudad De San Pedro Cholula Otra vez Nos tuvimos que alejar Un tiempesillo Con ustedes Pero díganles A sus amigas A las pacientes Señoras Si ustedes conocen Algún paciente Mío en Cholula Díganle que el día 28 de octubre Sin falta Vamos a estar consultando A las 3 de la tarde Pero ahora Se van a anotar Conmigo Van a hablarme A mi celular Al 22 25 47 22 89 22 25 47 22 89 Me van a hablar A mi celular Para agendarles La cita Por horario El próximo 28 de 28 de Octubre 28 de octubre 3 de la tarde Así que Se van a anotar Conmigo Yo voy a llevar Esa lista Ese control De los pacientes Que se van a tratar Con nosotros Costo de la consulta 150 pesos Y acá en la ciudad De Puebla Estoy solicitando Una jovencita Una jovencita Que quiera trabajar Con nosotros Que esté estudiando Medio tiempo Que entre a trabajar En la mañana Hasta las 2 de la tarde Acá en la ciudad De Puebla Nada más va a descansar Los días sábados De 9 a 2 de la tarde Va a trabajar conmigo Orientando a la gente Dándole los productos Naturistas Y atendiendo Mi tienda Naturista Aquí en la ciudad De Puebla En Boulevard Norte Cerca de la Fayuca Entre Plaza Los Gallos Y junta A la farmacia Del ahorro Hábleme Al 22 25 47 22 89 O se presentan De una vez Con la doctora Sucio Conmigo Quienes son los Que la vamos A atender Y ya sabemos A quien decir Eso le queda muy bien A una joven Que esté estudiando Y que quiera Agarrar algo de dinero Al medio tiempo De 9 a 2 9 a 1 Que ya nos digan 9 a 2 Sí Leti Gáñez Buen día Si conoces alguna amiguita Que quiera trabajar con nosotros De 9 de la mañana A 2 de la tarde Joven Por favor Bueno Puede ser una señora Que de las mismas pacientes Que trabajan con nosotros Que vengan acá con nosotros Hasta los tratamientos Hasta los tratamientos Van a salir Con un mejor costo El chiste es Servirte mejor Y continuamos Hablando de estos rollos ¿Usted siente Que se está volviendo loca? Muchas señoras Sí, sí Sí, sí Como no Mira Fíjate que Hay un problema En el género humano En nosotros En donde Tenemos Bueno A mí nunca me ha pasado Nunca me ha ocurrido Pero es tanta La tensión Mental Sentimental Emocional Que nosotros Podemos tener Debido a la forma En que vivimos Con que vivimos Y la familia Que tenemos Hombre Que no nada más Es la pareja No nada más Es el señor O la señora Sino puede ser La mamá Los hermanos Los hijos Es una tortura mental Yo nada más Me he fijado Con la doctora Que es un rollazo O sea Lidiar con 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 chicos Es un rollo Pero bueno Que son muy lindos Muy hermosos Pero uno Que no quiere estudiar Sabe todo El majo El de 6 años Sabe todo Les juro que Lee Mejor que usted Lee de corrido Y se sabe poner La diáresis El acento Y todo lo demás Pero no quiere Escribir Porque se le hace Más fácil Abrar una laptop Una tablet Un iphone O un celular Y ahí hace todo Entonces es un rollo Estarlo fregando Y jodiendo Y jodiendo Y jodiendo Toda la tarde Para que el chiquillo Aprenda No se usan golpes Más que palabras Y de malos Es una tortura mental Tanto para él Como para uno Porque uno Porque tiene que Que hacerlo Yo le digo Mira Yo soy mucho Muy brillante De todos los que Conozco más inteligente Que he conocido en mi vida Soy yo mismo Soy yo mismo Tu santa madre La doctora Es mucho Muy brillante Es una mujer Muy brillante Pero tú eres brillante Eres muy inteligente Saludos a Patti Y Elizabeth Patricia y Elizabeth Por estarnos viendo Pero tú no tienes Que aprender Tienes que escribir Tienes que Sabes sumar Estar dos dígitos Comenzó apenas El primer año ¿No? Sí Le he decorrido Tú lo llevas al cine Y él se lee todo así Lo que pasa Es que el sistema Educacional Si es O sea Él va más adelantado Que los demás niños Aunque a él Comenta la maestra Que le pone Algo Cosas diferentes Porque No los lleva No todos Van al mismo nivel Claro Pero eso crea En ti una angustia Una tortura mental No a mí no En él No pero también En él Y una tortura física Para el niño Esas tareas Que él ya la sabe Pero yo veo que Las madres También se creen Una tortura En estar lidiando Con niños así Bueno lo que pasa Es que él estaba Muy adelantado Y deberían de pasar A segundo grado Digo yo que soy su papá ¿No? ¿Quién va a hablar más? ¿Quién te dije? ¿Quién te dije? Pero Este Pero Blanca Lichardi Buen día Mira desde Argentina Abrísimo día Pero Esto hace que Se crispen los nervios Los nervios se crispan Y podemos tener Colapsos nervios A veces como Las cosas no salen Como uno quiere Se pone nervioso Y se vuelve Uno a volver Medio loco ¿No? Y comete uno Torturas ¿No? Ahora miren Esta esencia Que les voy a Le vamos a llamar Cherry Plum Cherry Plum En los niños Se les puede dar Sobre todo En los niños Que tienen Accesos Repentinos E incontrolables De ira Son niños Que son Que son Violentes Son iracundos Que repentinamente Y de manera Incontrolada Se arrojan Al piso Patalean O se dan Cabezazos Contra la pared Rompen los objetos O se meten A los reanios Se meten Y azotan la puerta Bueno Ellos no pueden Controlar sus nervios Porque están Muy mal De los nervios Es decir No soportan La tortura De la madre Que lo está Friegue Friegue Bueno En ellos Les damos Esta flor Que se llama Cherry Plum Se ponen Cuatro gotas Debajo de la lengua Cada dos horas Y para los niños Que tienen también Que se orinan En la cama Niños que se orinan En la cama Se le llama Enuresis nocturna Esto es porque Los nervios Están muy alterados En los niños Y padecen De enuresis nocturna O sea Se hacen pipí En la cama Vengan a ver Los costos De las flores de vac Hablen Al teléfono 248-8893 Y nos vamos Al segundo corte Del día Este es tu programa De medicina Naturista Mi estilo Doctor Antonio Chávez Teléfono de mi consultorio 248-8893 Recuerden Próximo Sábado Sábado 28 de octubre Vamos a regresar A consultarlos A ustedes Tienen tiempo Para anotarse A mi celular Yo voy a llevar El control De las consultas Mi celular 2225 47-2289 Y estoy solicitando A una chica A una mujer Que quiera Entendernos A tienda Naturista De 9 de la mañana A 12 de la tarde Nos vamos a una pausa Y regresamos En un momento Aunque no lo consigue Hasta la tarde Del día Así que En un momento No lo consigue Gracias.